para que así los niños no se sientan recargados y saturados de cosas feas. Una cosa muy importante que tienen que pensar ustedes en casa es que la casa es un centro de aprendizaje. Por ejemplo, pueden jugar a la estendita para reforzar la suma y la resta, ¿cierto? Entonces yo, vamos a jugar a que esto vale tanto y esto vale tanto. Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto pongo? Y así van aprendiendo. Que cuando ustedes van a hacer una ensalada de fruta de las mamás, ¿cierto? Entonces ahí pueden practicar las tracciones. Entonces, mira, esta es una fracción, pero entonces yo la puedo dividir en dos fracciones y quedan dos pedazos de manzana, en cuatro y quedan cuatro pedazos de manzana y así sucesivamente para que los niños lo asocien con experiencias vividas y entonces les queda más fácil aprender. Pero si usted se va así de fanico, y lo dice, como si fuera una niña, tu, 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 tu. Parte de esa manzana pues está perdiendo la oportunidad de hacer un taller con su niño. Lo mismo con la papaya, lo mismo con la piña, con cualquier fruta que aparece por allí. ¿Para qué? Para que a partir de lo que usted está haciendo a diario, los niños puedan estar repasando y aprendiendo de forma divertida. Y así es más fácil para que no tengamos esos problemas de que le está yendo mal en el colegio, que yo no sé qué es lo que pasa, que por qué es que no me aprende. Usted puede ayudarse. Y así no está tampoco gastando mucha plata. Ah, aquel niño se me puso rebelde. Averigo primero usted qué es lo que le está pasando antes de recurrir, que no, que es que hay que pagar psicólogos, que hay que eso, que hay que lo otro. Primero averigüe qué es lo que está pasando. Muchos de los problemas por los cuales se mandan los niños a los psicólogos son por mismas cosas que están pasando en la casita. Así que, Joanita, va llegando ya como la hora así de ir cerrando. Así que, ¿qué más frases puedes tú le aconsejar a los papás que les digan en la época escolar? Pues, no, pues mi consejo sería ya preguntarles cómo les fue, qué les gustó, qué hicieron, con quién jugó, con qué compañerito se va, lleva más, con qué compañerita. Así, la profesora, cómo se porta, todo. Y cómo se porta el niño con la profesora o con los compañeritos. Averiguar todos los días, aunque sea, yo pues, yo de mi trabajo tenía cada ocho, averiguaba cómo estaba, cómo iba en clase, si hacía tareas y todo. Pues Sofía, ella sí es bien, excelente para todo. Es juicicita. Es bien juiciosa. Dicen por ahí, no da... Candanga. Candanga. No da candanga. Bueno, pues, para ir terminando nuestro programa de hoy, porque el tiempo en radio es supremamente rápido. Le recordamos que hoy tuvimos unos invitados súper especiales. La Fundación Cultural Aires de mi Tierra, ellos nos contaron todo el proceso que están haciendo. Y dentro de ese proceso nos contaron que tienen unos talleres para los que apenas llegan a la sintonía, son los talleres de una clase semanal de dos horas. Ahí tienen ellos sus materiales, tienen ellos su espacio, tienen ellos sus momentos de diversión. Hay que llevarlos con ropa cómoda para que se puedan ensuciar. Eso ya es una buena señal, porque no van a estar ahí sentados en un cupidre, ni nada de eso aburrido. No, al contrario, van a estar en interacción con los materiales. Les enseñan a hacer artesanía, les enseñan a hacer cerámica, les enseñan a jugar pinzada. Y ustedes pueden comunicarse con ellos al 317-411-6811. El costo es baratísimo, 25 mil pesos al mes, y les incluye los materiales. También recordarles que hay otras entidades que nos dan talleres gratuitos. Por ejemplo, la red de escuelas de formación musical. Ustedes pueden llevar allá a sus niños para ver en qué escuela les queda más cerca. Y allá les prestan el instrumento para que ustedes no tengan gastos de que les toca comprar un instrumento, porque los instrumentos son caros, etcétera, etcétera. Ahí les prestan a ustedes el instrumento. Y hay varias sedes en toda la ciudad para que puedan inscribirse, puedan participar en los conciertos, puedan aprender un instrumento musical. Parque Sofasto también tiene los proyectos de emprendimiento digital para niños y para adolescentes, inclusive para adultos. Ahí también los cursos no tienen ningún costo, son cursos que son accesibles para todos. También hay cursos en los puntos Vive Digital, ustedes pueden apuntarse ahí. En las bibliotecas públicas también se les brindan talleres, se les brinda acompañamiento, se les prestan los libros, los computadores, para que si ustedes tienen que hacer alguna tarea, o también averiguar qué talleres pueden participar. Niños para que tengan una actividad alterna. Y siempre busquen lugares que les queden cerca, para que así no estén pendientes que del transporte, que de esto y que de lo otro, porque hay sedes en todo Pasto, en todos los sectores, para que ustedes puedan participar de esto. Ahora sí llega el momento de despedirnos, así que, Manuelito, ha sido un gusto volverte a ver. Qué rico que te vincules de nuevo con nosotros. Llega la hora de despedirnos. Amable, muchas gracias a ti y por después a todos los niños. Y la invitación para el próximo sábado, después de las 12 y 30, aquí en Tardes Infantiles. Muchas gracias. Pásenla muy bien. Espero que estén muy juiciosos, que alisten ya sus útiles escolares, porque ya lunes y dicen clases. Si el tiempo está oscuro, si está gris, hay que ver bien arropaditos, como panda, bien arropados. Y de lo contrario, pues, tener mucho cuidado. Mucho cuidado a todos los niños y a las niñas juiciosos. Esta es Tardes Infantiles de Tobelar con Lorena. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti, Joanita. La hora de decir adiós. Bueno, un gusto en estar aquí, acompañándolos, y pues, me voy feliz igual. Y bueno, hasta luego, chao. Laurita, bueno, qué rico que hayas vuelto. ¿Cómo te sentiste hoy? Bien. Y un adiós a mí. Llega la hora de despedirnos. Así que cuéntame, ¿qué fue lo que aprendiste hoy del programa? Como, como así, aprender a, como un niño que no esté así, tanto al servidor, al servidor no hace, hace cultura, que los papás lo ayuden, y decir las cosas, si tienen un problema el niño, que digan los papás, porque los papás no le van a hacer nada, como asustados. Muy bien. Bueno, agradecerles a los oyentes, que tengan buenas tardes infantiles de Tobelar. Bueno, yo los invito para que sigan a nuestra fanpage. Estamos en Facebook como Tardes Infantiles de la Ode de Galera de Tobelar. Ustedes buscan Tardes Infantiles de Tobelar durante toda la semana. Estamos acompañándolos con contenido, con videos, con tips, con consejos. Y, por supuesto, ahí en nuestro chat estamos en línea todos los días. Mi nombre es Lorena Garzón Vega. Y agradeciendo a nuestro señor Férenta, que se le hagan...